Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, en este caso quiero hablar de depredadores emocionales, vampiros energéticos, vampiros emocionales, hay muchas maneras de decirle a este tipo de personas que tienen esta programación negativa, tóxica, y que drenan la energía, hacen sentir culpable a la otra persona, la manipulan, la usan y luego la descartan, y la otra persona queda profundamente herida. ¿Por qué hago este video explicando algunas cosas y haciendo algunos comentarios? Porque suele haber gente que, dice Rodrigo, necesito su servicio, los servicios de la magia, de los rituales, para hacer cambiar a una persona que funciona en este nivel o para hacerla retornar a mi vida. Ok, para hacerla retornar a su vida, yo pregunto ¿para qué? ¿Para qué? Para volver a experimentar lo mismo. Entonces, no hay que confundir la magia sabia, luminosa, con la magia del ego, de los caprichos que solamente te van a hundir más. Yo lo hablo de una manera muy directa. Cuando una persona conoce a un vampiro energético o a un depredador emocional o depredadora emocional, sucede lo siguiente. Hay mucha conexión. Tú te sientes escuchada por la persona, tú te sientes que la persona conecta, tú sientes que la persona dice que sí a todo lo que tú cuentas o dices sobre ti. Entonces, eso genera más empatía. La persona te dice constantemente sí, lo cual te hace sentir escuchada o escuchado, lo cual genera una comprensión, lo cual genera que tú le tiendas a creer, a decir sí. Y esto es una cuestión psicológica. Entonces, hay mucha conexión, mucha química, funciona bien la sexualidad y tú sientes que te sacaste la lotería en el amor porque la persona sintoniza perfectamente, te dice que sí a todo. Coincide contigo en casi todos los puntos de vista o en todo. ¿Por qué? Porque son personas que están adaptadas de tal manera que todo lo que tú digas se vuelve un reflejo de eso, como una manera de captarte, como una manera de atraerte a una relación tóxica. Y lo lamentable de eso es que estas personas no son conscientes de que funcionan en este nivel. O sea, es como las personas envidiosas. Las personas envidiosas difícilmente sean conscientes de que son envidiosas, sino que se dan cuenta de los síntomas de la envidia. Que buscan quitarle el brillo a los demás, que buscan quitarle mérito, que buscan todo el tiempo hablar mal, que sienten que esa persona no merece que le vaya bien y hacen todo lo posible de manera inconsciente para que le vaya mal. Pero tú le preguntas, ¿y usted es envidioso o envidiosa? No, yo no soy envidioso, porque no lo registran, porque no se dan cuenta. Entonces muchos vampiros o vampirezas energéticas no saben que lo son. Simplemente tienen un patrón de conducta muy oscuro, donde de manera inconsciente van captando la voluntad de la otra persona. Y la otra persona comienza una relación de amor y siente que se ganó la lotería. Porque ese vampiro o vampireza energética le va a decir que sí a todo. Parece que va a ser un reflejo de todo lo que tú quieres. La persona va a entender todas tus necesidades y las va a llenar. Tú buscas un hombre paternal, protector, compañero, ese vampiro se va a mostrar que es compañero, que es paternal, que es protector. Tú buscas una mujer, no sé, supongamos, sexual, que sea buena compañera, con mucha energía sexual y que de pronto tenga ganas de formar una familia. Bueno, esa mujer te va a mostrar ese aspecto como una manera de llenar tus necesidades. Hasta acá no habría mayor problema en el sentido que si son dos personas sanas y se da esta conexión, la relación va a evolucionar. Y tú vas a decir, mirando el pasado, fue un comienzo bonito, sintonizamos, hubo química, hubo sexualidad. Pero claro, se trata de dos personas sanas, ¿no? Pero el problema es que cuando una de las dos personas es tóxica y empieza todo así, eso que hace la otra persona, que a ti te puede parecer maravilloso, es una puesta en escena. Porque una de las dos personas es completamente tóxica, es una depredadora, es una psicópata, una narcisista, qué sé yo. Hay muchas formas de decirle a eso. O sea, lo que yo describí podría ser también el comienzo de una relación saludable y que madura a lo largo del tiempo. Pero resulta que si una de las dos personas es así, todo esto que hace es simplemente una puesta en escena, una estrategia psicológica, de la cual ni siquiera se da cuenta. Sé que suena terrible que alguien de pronto viva algo así y a los seis meses de estar en el cielo, en el paraíso, a los seis meses la persona se siente en el infierno. Siente que es infeliz, siente que es culpable y siente que si no hace lo que ese vampiro o vampireza energética le dice que haga o piense, la autoestima se le cae por el piso, por el subsuelo. Entonces, muchas veces una mujer o un hombre en esa situación generalmente son mujeres. Me dice, Rodrigo, mire, necesito limpiar la relación de pareja, necesito hacer un ritual de amor, necesito ayudar a esta persona, trabajar la ley de atracción. Pero resulta que esa persona es un vampiro emocional, es un depredador emocional. Entonces tú le puedes hacer 20 trabajos, no uno, 20 trabajos de magia, no van a dar resultado porque esa persona funciona con una programación mental que es totalmente tóxica. Entonces no puede ni siquiera registrar que hace daño. Lo que va a hacer es, ni va a ser feliz esa persona y seguramente te va a hacer infeliz a vos. Y no va a entender por qué. Y entonces va a desplazar la culpa a ti y tú como tienes la autoestima baja vas a decir, sí, yo soy culpable porque no hago lo que él quiere o no hago lo que ella quiere. Hay que hacerse responsable de las decisiones y de las elecciones que uno hace. Las personas dicen, pero no funcionó la ley de atracción. Porque resulta que era un depredador emocional, Rodrigo. Y yo busco atraer el amor y todo fue fantástico al principio. Al principio me gané la lotería del amor, todo mágico. Pero resulta que la persona era un depredador emocional. ¿Y dónde está la ley de atracción? Es que la ley de atracción funcionó. Porque vos creés que estabas vibrando en el nivel del amor y probablemente sí. Pero hay un desconocimiento, una falta de inteligencia emocional cuando uno toma la decisión y empieza a vivir una relación tóxica donde la otra persona te manipula. Entonces uno atrae más de lo mismo. Porque uno entró en ese juego por desconocimiento, por falta de inteligencia emocional. Pero cuando una vez te pasa esto y tú aprendes la lección y tú te das cuenta cómo reconocer gente así, que te aísla de la familia, te aísla de los amigos, juega con tu autoestima, tú dices lo que quieres escuchar, te eleva al cielo. Tú dices algo que contradice lo que esta persona piensa, te baja al infierno. Bueno, te hace sentir infeliz, te hace sentir culpable, te hace sentir que no vales. Bueno, hay muchas características. Pero si tú los aprendes eso y de pronto dentro de tres meses, cuatro meses aparece otra persona que sigue el mismo patrón de conducta, se muestra maravillosa, fantástica, que te escucha, que está preocupado por ti, que parece un príncipe azul, que hay conexión, que la sexualidad es bárbara, que se presenta como una víctima de otra mujer mala. Y una serie de características, tú te empiezas a dar cuenta, no, este es como este anterior que me jodió la vida. Entonces ahí tú tomas tú la decisión de decir, no, en este juego yo no entro. Porque hay un montón de cosas bonitas, pero empiezo a ver características oscuras como en mi anterior relación. Me quiere aislar de mi familia y de mis amigos. Si yo no coincido con él, me quiere bajar la autoestima. Él solamente quiere que lo escuche a él. Pero no me quiere escuchar a mí. Cuando me escucha a mí, en realidad le entra por un oído y le sale por el otro. Y vos empezás a observar características. Entonces, como hiciste el aprendizaje, cortás. Entonces vas a traer, ahí se da la ley de atracción, vas a traer otro tipo de situación más benéfica, más propicia, porque vos te estás alejando de alguien tóxico. Ahora, si vos tomás la decisión de empezar una relación con una persona así, yo entiendo que vos podés empezar y con fuerza, pero te tenés que dar cuenta el primer mes. El primer mes, las primeras semanas, los primeros días, los primeros dos o tres meses. Entonces vos ahí tomás la decisión de seguir y de insistir. Entonces la ley de atracción funciona, estás atrayendo una relación con esta característica. Y te estás jodiendo. Y la otra persona probablemente siga toda la vida en ese nivel de conciencia. Por esa programación, porque, como le repetía antes, la gente suele no darse cuenta que es así. Suele estar pasándose la vida culpando a los demás. De cómo es, de las cosas que han pasado. En vez de asumir un poco de responsabilidad y volverse más consciente. Porque la solución a esto es volverse más consciente. Es mirarse al espejo. No tiene por qué verte nadie. No tiene por qué verte nadie. Pero tú mirarte al espejo y empezar a hacerte consciente. Y ver que estás actuando como un vampiro energético, como un depredador emocional. Estás tóxico, estás manipulando a la gente. La haces sentir culpable a una mujer. Le haces sentir que no vale una mierda. Usas a la gente. En realidad, vos te das cuenta que no escuchás a la persona. Y que, cuando conoces a una mujer que te gusta, y vos empezás con todo este juego tóxico, vos te adaptás a lo que quiere la persona. Entonces, si la persona quiere un príncipe azul y un hombre romántico y protector, vos te disfrazás de príncipe azul romántico y protector. Como una forma de captar la atención, de captar el amor. Y después la persona, tú la conociste como una mujer radiante, tres meses después, es una desgraciada. Entonces, ¿qué le ha pasado contigo a esa persona? Que pasó a sentirse una desgraciada, insegura, miedosa, con la autoestima por el piso. Entonces, tú te tienes que mirar al espejo como hombre, o si eres mujer y tienes esta característica, y decir, a ver, yo tengo todo esto que no me hace bien y le estoy jodiendo la vida a medio mundo. Entonces, yo me tengo que ver, me tengo que hacer consciente, pero esto suele no pasar. Esa es la verdad, suele no pasar. Y la gente que tiene esta característica aparece también por mi canal y por otros canales pidiendo ayuda y diciendo, mi ex mujer es mala, Rodrigo, y mi anterior mujer también, y mi anterior mujer también, y este es malo, se la pasan culpando a los demás. Y buscan sanar, pero claro, buscan sanar del daño que les hizo otro, pero resulta que ellos o ellas han sido los tóxicos, los depredadores emocionales, los que han jodido la vida. Espero que se entienda todo lo que estoy diciendo, porque... Si hay alguna pregunta al respecto, la voy a contestar. Si te toca a alguien así, para sanar, hay que dejar de insistir con cambiar a la persona, y hay que empezar, para sobrevivir y ser feliz y encontrar una vida nueva, hay que empezar a sanar, dar vuelta a la página, empezar de nuevo, y hacerse responsable también uno mismo de los errores que ha cometido. Porque si tú aceptas una relación donde la persona de a poquito te va alejando de tu familia y de tus amigos, ahí se te tiene que encender una alarma, y vos lo aceptaste. Entonces hay que empezar a hacerse más consciente y trabajar. No solo, si vos querés sanar de esto, no solo la energía, como siempre digo yo, la limpieza, los trabajos de purificación energética, de bloqueo de chacra, todo lo que usted quiera energético que hacemos las personas que hacemos este camino mágico, ¿no?, o de la energía. Pero es muy importante el trabajo psicológico, porque desde la mente te manipula la otra persona. Y si te come la mente, y si te atrapa la mente con todo el juego, digamos, vampiresco, por decirle de alguna manera, se va a adueñar de tu energía, te va a subir la energía y te la va a tirar al piso, como si te estuviera manejando con un muñeco vudú a la distancia, más o menos. Y no es un muñeco vudú, ni es una magia. O sea, te está comiendo la mente la persona. Se apodera de tu mente, se apodera de tus emociones, de tus estados mentales, de lo que hace, de lo que no hace, porque tú lo permitiste. Y no hay culpa en eso. Es un aprendizaje que uno, es un aprendizaje que uno tiene que hacer. Como si, hace unos días una mujer me dijo, ¿Cómo usted me dice que este hombre no me escucha? Es que, en realidad, Rodrigo, no entiendo por qué este hombre no me escucha. Porque cuando yo hablaba de mis necesidades, de mi pasado, de las cosas que me pasaron, él me miraba a los ojos fijos, asentía con la cabeza, cosa que es muy común de las personas, para empatizar, para conectar. Y yo notaba que me escuchaba. Lo que pasa es que ahora me doy cuenta que la persona nunca me daba una respuesta, nunca me daba una ayuda real. Nunca, digamos, me ayudaba a salir de los problemas, o de las cosas que yo le contaba, o de las necesidades que tenía. Entonces, alguien se puede mostrar como que te escucha, pero simplemente está fingiendo que le interesa. Por supuesto, esto que explico no significa que en todos los casos sea así, ni en todas las personas o en todas las relaciones truncas haya habido alguien con estas características. A veces las cosas no funcionan, porque no funcionan, porque no hay compatibilidad, y no significa que el otro sea todo esto que estoy diciendo, ni que usted sea esto mismo, ¿no? Por favor, que se entienda eso. Pero hay personas que fingen escuchar. Entonces, la persona te mira a los ojos, tú le cuentas lo que te ha pasado en el día, tus necesidades, y la persona hace así, dice sí. Entonces, tú te sientes escuchado, te sientes conectado a través de los ojos. Entonces, tú te abres, hasta energéticamente te abrís a la persona. Y la persona está pensando en los pajaritos que vuelan por el cielo. Por eso nunca te da una respuesta emocional válida que te ayude a solucionar tu problema, o de pronto que te haga sentir de verdad amada. Pero en ese momento tú te sientes conectada. Entonces, la persona dice, pero ¿cómo había tanta conexión que me escuchaba todo lo que decía, me apoyaba, me decía que sí, y de pronto la persona cambió de la noche a la mañana? Es que no cambió de la noche a la mañana, nunca fue lo que tú creíste. Porque la persona lleva adelante una estrategia de manera inconsciente que te hace creer que la persona está interesada. Pero es una forma de conectar, una forma de adaptarse. Entonces, ¿cómo si era una relación tan libre, tan bonita? A los tres meses tú, de ser una mujer plena, feliz y que todo está bien, te sientes una mujer que estás controlada en todos los pasos que das en la vida. Todos los pensamientos. Y si los pensamientos no se alinean con lo que él quiere o con lo que él desea o con lo que él le parece, te hace sentir una mierda. Entonces, estas son características de relaciones que no funcionan. No funcionan. Entonces, en estos casos, antes de decir, Rodrigo, ¿cómo le va? Vamos a hacer un ritual, vamos a hacer una limpieza, quiero armonizarme. Bueno, ¿querés limpiarte? Bueno, empecé a entender todo esto porque quizá tú estás viviendo este tipo de relación. No una relación que de verdad se puede armonizar y puede funcionar. Quizá estás viviendo una relación con un vampiro energético, con una vampireza energética o como le quiera decir usted. Un depredador emocional, esa podría andar bien. Y usted quiere armonizar algo en donde ni siquiera es real el amor o la conexión que usted cree que tiene la persona por usted. Entonces, si usted quiere limpiarse, bueno, primero empecemos a ver la realidad como es. Como es, ¿no? Porque si usted a los tres, cuatro meses de relación está viviendo esto, ahora es el momento de despertar. ¿Sabe por qué? Porque si usted no despierta ahora, que está pidiendo algún tipo de ayuda, se le van a ir uno, dos, tres años de su vida, y después de dos, tres años con alguien así, va a quedar destruido. Va a haber que empezar de nuevo, como después de una guerra que queda todo arrasado. Y bueno, igual si hay vida, hay posibilidad de cambiar, de transformarse, y por algo uno queda atrapado dos, tres años en una relación con alguien así. Porque esa es la responsabilidad que tenemos. Porque si salimos de una relación así y decimos, mire, la culpa es de mi ex, es un depredador emocional, eso, como ahora dicen en muchos canales, es un sociópata, es un psicópata integrado, es esto, es lo otro, ok. Pero ¿cuál es su responsabilidad? De aceptar y conectar con una persona así, y ver las señales y no prestarle atención a las señales. Seis meses, un año, dos años, tres años. Entonces, hoy su vida, usted siente que es una mierda. Pero ¿cuál es su responsabilidad? No para que se sienta culpable, para que diga, ok, sí, yo tengo responsabilidad. A ver, me tengo que hacer cargo, que tengo que transformarte, tengo que cambiar, para que ningún hombre me vuelva a joder la vida así, o ninguna mujer, si es el caso de mujeres que tienen estas características. Entonces, cuando no se entiende esto, quiero traerlo de vuelta, Rodrigo, como dije al principio. Ok, ¿para qué? Explíqueme, explíqueme para qué, porque con lo que usted me está diciendo, no hace falta tirar una carta de tarot, ni que usted me cuente más, ni que yo haga alguna predicción, o ir al astrólogo, ni nada de eso. Hace falta ver la realidad, lo que ha pasado, que usted misma me lo está diciendo. Entonces, ¿qué va a traer? A una persona que se funciona en el mismo patrón de conducta, en la misma vibración, que si ahora usted se empieza a sentir un poquito mejor, la va a tirar para abajo completamente. A ver si hay alguna pregunta. Entonces, usted está trayendo una relación tóxica, porque usted quizá dice, estoy en la vibración del amor, y puede ser, pero están faltando aprendizajes, aprendizajes que tienen que ver con la inteligencia emocional. Entonces, le está dando para adelante en una relación que no va para ningún lado. Ahora, distinto es cuando se presenta una crisis en una pareja, y suceden, no sé, infidelidades, engaños, problemas de autoestima. Entonces, se separan los dos, quizá vuelven a estar o no. No significa que el otro sea todo esto, porque yo noto que hay muchos canales hablando de personas que tienen esta característica, psicópatas, depredadores emocionales, conoce a un narcisista, y canales que están bien intencionados. Pero el problema es que la persona después tiende a ver que el ex es todo eso, y no lo es. Es simplemente una persona que te fue infiel, una persona machista que te fue infiel, y no es para ti, no hay compatibilidad, pero no es un monstruo como estoy describiendo yo. O una monstrua, ¿no? Si es una mujer, ¿no? Mire, su mujer fue infiel, lo dejó de amar, lo manipuló con mentiras, sí, pero no es que es la peor del mundo. Es una persona que se equivocó, no fue clara, ok, no hay más compatibilidad, tiene que seguir su vida. Pero no me diga, porque vio todos estos canales y se llenó de 30, 40 videos donde hablan de psicópatas, narcisistas, depredadores emocionales, que su ex es eso, no, simplemente se terminó la relación y las relaciones suelen, entre dos personas sanas, pueden no terminar bien, porque se rompe el amor, porque una de las dos se siente desilusionada y se lo va a reprochar a la otra y se va a enocar y la otra te va a contestar y la otra va a perder la empatía con tu dolor. Entonces, es muy difícil romper una relación en buenos términos dándose la mano. Eso más bien es casi imposible. Entonces, que tú hayas terminado mal con alguien no significa que la otra persona sea un depredador, un monstruo, una psicópata, una narcisista, simplemente no te ama más y nada más. Entonces, tampoco hay que buscar la quinta pata al gato, como decimos los argentinos, donde no la hay. Hay que tener un balance y hay que hacerse responsable. Si uno, en vez de hacerse responsable, dice, la culpa es de mi ex en todo, y bueno, yo, a mí, cuando me dicen eso, yo ya empiezo a sospechar de la persona que no tiene claridad. Le fue mal en la vida. Sí, me fue mal, Rodrigo. ¿Y quién le parece que es el responsable? Mis dos últimas parejas. Mi última mujer, que me dejó hace poco, y la anterior, que es la madre de mi hijo. Siempre miramos a otro a quien culpamos, ¿no? ¿Y de qué es responsable usted? No, de nada. Si yo voy a trabajar, pongo el dinero de la casa, soy una buena persona, le compré el carro, nos vamos a ir a veranear a Miami pronto, vivo en Nevada. No sé, yo hago todo bien, Rodrigo. Y bueno, ahí está el problema, que uno no puede verse a uno mismo como es al espejo. Solamente ve lo malo en los demás. Solamente puede ver que los demás han jodido la vida y que los demás son los culpables. Entonces, hay que intentar tener un balance. Para no estar culpando a todo el mundo, pero sí para reconocer cuando una persona es tóxica y te está jodiendo la vida y te la ha jodido, y lamentablemente tú lo has permitido. Pero bueno, nadie viene naciendo al mundo sabiendo todo. O en todo caso, lo sabemos todo, pero lo olvidamos y jugamos este juego de la vida, de aprendizaje. Entonces, esto le puede pasar a cualquiera. Esto le puede pasar a cualquiera. Entonces, es una salida en vivo simplemente para responder este comentario. Ahora en un rato voy a hacer otra salida respondiendo otra pregunta que me hicieron sobre rupturas amorosas y todo eso. Que tengan buen día.